En primer lugar, daros a todos la bienvenida y gracias por vuestra existencia. Como todos los años, pues sabéis que impartimos una conferencia siempre tratando, excepto algunos años que hablamos del Greco y de la guerra de independencia, pero en general hablamos siempre de cosas que tienen que ver con el futuro. Bueno, este año, pues repito esto, pues ya los temas se van acabando, esto no es Madrid, que tiene muchos temas. Y en fin, he echado mano de un trabajo que comencé el año 2001 y que sigo todavía perfeccionándolo y eso ha sido el trabajo que voy a presentar. Algunos se preguntarán qué es un árbol genealógico, aunque cada vez habrá menos gente que no lo conozco. Bien, pues un árbol genealógico es un documento donde constan principalmente los ascendientes de una persona familia. Y en él están incluidos los datos de nacimiento, matrimonio, defunción, hijos que deja, etc. Será más completo este árbol cuanto más datos contenga, pudiendo añadir los datos de los descendientes, digamos, a continuación. Últimamente podemos añadir, con la febrera que hay hoy día, con los teléfonos para la fotografía, podemos añadir la foto de algunos de ellos. No podemos pasar a los tatarabuelos porque en aquel momento no existía esto. En general, por la forma de exponer estos datos de los que hemos hablado, que son en forma de árbol, al documento se le denomina árbol genealógico. Los datos para formarlo, para formar cada uno su árbol, se fundamentan, lógicamente, en trabajos de investigación. Ya que generalmente solo conocemos los datos nuestros, los de nuestros padres y los de nuestros abuelos. Y los de nuestros abuelos muchas veces no conocemos los segundos apellidos. Las fuentes en que se basan las investigaciones pueden ser orales. Para, con las preguntas orales, digamos, a nuestro entorno, podemos obtener datos de los más próximos, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero no más. Y no hay más remedio que ir a los documentales. Y estas son, como he dicho, imperceptibles. Y los datos en los documentales están reunidos en diferentes archivos, siendo los principales los registros parroquiales y los registros civiles. Y a veces, a veces, pues hemos sacado datos también de los archivos históricos. Dado el interés o siempre curiosidad que en los tiempos actuales se tienen por estos temas, es decir, los temas ascendientes-descendientes, y dado que su investigación puede no estar al alcance de todos, ni los archivos, en cuanto a deterioro, pueden aguantarlo, presentamos este trabajo en el que se ha tratado de formar el árbol geológico de todos aquellos que tienen como ascendientes a personas que contrajeron matrimonio en el pueblo entre los años 1900 y 1960, considerando que en el intervalo de estos 60 años, todos los apellidos o las distintas ramas de ellos tendrán al menos incluido un representante. Y es por lo tanto, todos aquellos que su familia tenga al menos esa antigüedad, la antigüedad en el pueblo, podrá entroncarse o colgarse de sus padres y los más jóvenes de sus abuelos. En general, los árboles comienzan a finales del siglo XVII para los que estaban presentes en esta época en el pueblo, ya que bajar de esta fecha con fiabilidad, según mi experiencia, es en la mayoría de los casos prácticamente imposible. Otros, apellidos menos antiguos, comienzan de acuerdo con la fecha de la aparición que hicieron en el pueblo. Para la investigación, se ha seguido la línea de varón, formándose unos troncos con los componentes de los matrimonios citados de los que se han ido colgando los descendientes de estos, a la vez que se han prolongado hacia arriba con sus ascendientes. De estos árboles siempre se podrá colgar cualquiera, aun los más jóvenes, bien enganchándose a sus padres o a sus abuelos. Las fuentes que hemos consultado han sido, en primer lugar, el archivo parroquial. Estuve varios años viniendo al archivo parroquial, que como sabéis, para nacimientos arranca en 1527, aunque los primeros años es muy difícil sacar datos de ellos, y en cuanto a matrimonios, en 1598. Y en el registro civil, que aunque se puso, se quiso inculatar en España por ley de 24 de enero de 1841, no se logró realmente hasta la ley de 17 de junio de 1870. También se ha hecho uso de las defunciones del registro civil, ya que en ellas constan con quien estaba casado, en primera, segunda, tercera, anuncios que abundan bastante, y hay hijos vivos que dejan. Además de estos, que pueden ser interesantes para estos trabajos. O sea, que las partidas de defunción contienen datos, además de los padres y tal, contienen otros datos que pueden ser interesantes, como son, la calle de donde vivía, el aficio en que trabajaba, y en general, al final, la enfermedad de la que falleció. Las dificultades principales que hemos encontrado se derivan principalmente del empleo, en muchos casos parece mentira, pero sí es, de nombres diferentes de una misma persona. En el nacimiento se le pone un nombre, y cuando se casa tiene otro. Bueno, aquí hemos conocido, Galvez, mucha gente, algunas, algunas personas que se han conocido por un nombre, y resulta que en la partida de nacimiento figuraba otra. Se conozca a los que he conocido a varios. En algunas, el empleo, o sea, dificultades, estamos hablando de dificultades que se han encontrado. Empleo del nombre y primer apellido solamente. Partidas ilegibles, porque el tío que las ha redactado, pues tiene una letra que no hay manera de saber lo que dice. Bien, bien por la mala caligrafía o porque la tinta se ha aclarado. Existencia de hermanos vivos con el mismo nombre. Eso lleva un follón al investigador, porque tiene que andar dando vueltas para aclararlo. Y otras, como son la desaparición de algunas hojas de los libros, y también la obligación de la consulta, insito en los archivos. No se puede sacar los libros de los archivos, lógicamente, yo estoy de acuerdo en eso. Bien. En general, yo no me puedo quejar en cuanto a las actividades de consulta que me han dado en los dos archivos, en el parroquial y en el registro civil. En cuanto al primero, don José María I y don Perpeto después, nos ha permitido entrar, pues, todas las veces que he querido. Excepto hace unos cuatro años que hay cierta previsión y no se puede entrar en los archivos parroquiales. Por lo menos en este. En cuanto al registro civil, nos han dado la misma facilidad. Hay dos funcionarios, que son los señores Villanueva y Moreno, que incluso, debido a que los archivos, o sea, los registros civiles están informatizados mucho desde el año 50, pues, se han prestado a aclararme algunas dudas con otros registros. Por ejemplo, y pongo el ejemplo, resulta que yo tenía una duda de un matrimonio, concretamente, la hermana del llamado señorito a la nación vejerano, Martín, se casó con un abogado de Piedra Buena, de Piedra Buena, Daniel García de la Rubia, y tuvo, aquí le nació un hijo, y luego tuvo dos más. Se quedó, se murió la mujer, o sea, se quedó viudo el marido, y se casó con la hermana. Y la duda mía era si los dos hijos estos eran de la primera mujer también, o de la segunda. Bueno, pues ellos se prestaron a hacer una diligencia al archivo parroquial de Piedra Buena, y nos mataron a la partida de defunción de la primera mujer, donde decía los hijos que tenía, y concretamente los tres eran hijos suyos, o sea, su hermana no tuvo hijos con el viudo. Bien, ¿cuántos ascendientes tenemos en cada nivel? Pues, de todos es conocido que a medida que subimos de nivel, nuestros ascendientes se multiplican por dos, es decir, tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, y en general, dos elevados a n, siendo n el orden de ascendencia correspondiente, uno a los padres, dos a los abuelos, tres a los bisabuelos, y así inclusivamente. La genealogía estima que cada 100 años viven tres generaciones, y por lo tanto, en este trabajo, que abarca más o menos, más o menos, desde 1700 hasta 1940, estarán reseñadas al menos siete generaciones, que transformadas en número de ascendientes nos dan 64, es decir, 64, abuelos, abuelas, no, ya no se llaman abuelos, como sabéis, abuelos, bisabuelos, trastarabuelos, pentabuelos, sextabuelos, en fin, luego siguen ya los nombres, como se denominan ahora los polígonos. Hay que decir que si hiciéramos los árboles genealógicos completos de todas las personas actuales que llevan como primer apellido a uno de los considerados antiguos en el pueblo, veríamos que en los escalones superiores aparecen todos o casi todos ellos, lo que nos lleva a poder aseverar que, ya hice un artículo en su día, que se llamaba así, todos somos parientes. Por otra parte, hecho lógico y natural dentro de un municipio más bien pequeño como era el nuestro durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que alcanzó los 3.126 habitantes a comenzar en el siglo XX y que llegó a tener en los años anteriores a la guerra civil de 1936 más de 5.000, 5.008 pone en la TARITI. No está de más recordar que nuestro sistema de apellidar a las personas se adaptó legalmente en 1870, al año que se inauguró el registro civil, siguiendo la tradición existente del siglo XVII de usar dos apellidos, el de la familia del padre en primer lugar y el de la familia de la madre en segundo. En el caso de personas, de hijos naturales concretamente, que no se conocía el padre, pues este adoptaba los apellidos de la madre, pero últimamente se ha autorizado a que en este caso pueda variar los apellidos para ocultarlos, podríamos decir. Bien, todos los hermanos llevarán el mismo orden de sus apellidos, o sea, los padres al nacer ahora mismo actualmente pueden poner bien el primer apellido del padre o bien, o sea, primero el primer apellido del padre y luego el de la madre, o el de la madre y luego el del padre, pero lo que el registro civil obliga es que todos los hijos tengan los mismos apellidos. Luego, cuando sean mayores de edad, cada uno puede cambiarlo, pero inicialmente lo que exige es que todos tengan el mismo orden de apellidos. En España existen tres tipos de reparentescos, por consaguinidad, que son los que estamos tratando, que son las líneas directas y colateral, por afinidad, que son los parientes de nuestra mujer, y por adopción, pues cuando se adopta. Bien. Vamos a ir, aquí concretamente tenemos, pues un árbol genealógico. Aquí no hay más que, aquí están los huecos, en internet podemos encontrar varios tipos de estos árboles. Yo lo que he hecho, no lo he hecho de esta manera, sino que he sido en un Word, en un procedador de texto, como ahora veremos lo que se suponga. Aquí yo he cogido un árbol, como ejemplo, pues he rellenado mi nombre, mi nombre y mi ascendiente. Ahí me veis a mí al final, el nombre de mis padres, primer nivel, el nombre de mis abuelos, paternos, el nombre de mis abuelos, maternos, los padres de mi abuelo, paterno, en fin, ya lo veis. Y no más, porque ya no da más de sí, pero si diese el árbol más, más rama y tuviese más datos, yo lo podría rellenar completamente porque tengo los datos. Bien, estos son los ascendientes, el árbol se completa prácticamente también con los descendientes, si es que se tienen, pues yo he cogido también, bueno ya lo he dicho antes que son dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, siete tarabuelos, treinta y dos, tres tarabuelos, sesenta y cuatro, treinta abuelos y multiplicando por dos a medida que aumentamos cada nivel. Bien, pues aquí está mi matrimonio y mi mujer. Los hijos, y se ha puesto también con quien se casaron, uno con Paula Ginás García y Victoria Casado. Bien, esto es un ejemplo, y concretamente, este ejemplo, es decir, los abuelos y una persona que tenga ahora mismo cuarenta o cincuenta años, perfectamente sacándolos, no acudiendo a los datos del archivo parroquial, porque resulta que, en fin, que no se puede entrar, pero en el registro civil, yo creo que los funcionarios dan facilidades para poder formar cada uno de los abuelos, ya digo, por lo menos hasta los bisabuelos, no pasando del año 1870, como hemos dicho. Claro, lo que pasa es que no se puede ir ahí al funcionario y decirle, oiga, que me haga usted largo, y en usted que dice, oiga, deme usted la partida de nacimiento de mi bisabuelo, que nació en el año 1873. Entonces, el funcionario va al libro, busca el índice de hacer la fotocopia y te da, lo que no se puede, ya digo, es decir, oiga, yo creo que nació, porque no está para eso el funcionario, pero yo creo que los dos funcionarios que hay, ahora mismo, llevándoles el año, no tienen ya más que usar el libro, sacar la fotocopia y hacer la diligencia, ponerla al sello, y de esa manera se puede formar, creo, perfectamente, un árbol, lo completo, pero vamos, bastante, bastante, por ramos, bastante arriba. Bien, esto es lo que acabo de decir, una persona nacida entre 1980, más o menos, tiene 40 años, que los padres, lógicamente, nacerían en 1950, los abuelos sobre 1920 y los bisabuelos sobre 1890, que son los años que están dentro del registro civil, pues pueden perfectamente formar el árbol genealógico acudiendo al registro y, ya digo, con los años, el año de cada uno, el año de nacimiento. El trabajo, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo comencé yo esto? Y yo dije, bueno, pues resulta que el año 2000, pues me pasaron la reserva, por años de servicio, y dije, bueno, ¿y ahora qué me dedico? ¿Me dedico a cultivar los olivos y a harar las viñas? Pues no, pues no, pues no, ya no estaba yo para eso. Entonces, dije, pues voy a iniciar un trabajo, a sacar las familias influyentes que yo conocí en los años 50, y, bueno, voy a investigar un poco sobre ellos. ¿Cuáles eran las familias influyentes entonces? Pues en la familia de Juan Manuel, en las escaleras, en la casa del Cotenillo, esa que se está cayendo ahora, ¿eh? Los vejeranos, ¿eh? Ya di una conferencia aquí sobre Francisco Vejerano Pallo, que en la mitad del siglo XIX era el mayor terrateniente de todo el montón. Bueno, tuvo 13 hijos, que los casó, hijos y hijas, y los casó todos con los grandes terratenientes de los pueblos de alrededor. Era el abuelo del conocido como señorito, la nación de Vejerano Pallo, el abuelo de él. También había otra familia aquí acomodada, que era Vejerano Aranda, Vejerano Aranda. Yo hemos conocido, después de la guerra, bueno, pues de esa familia que era descendiente, a Juan Vicente, a Juan Vicente, alguno le sonará, y al farmacéutico, don José María, que era cogolludo, pero cogolludo vejerano, ¿eh?, de la plazolilla, de la plaza del general Pinto Rivera, ahora plaza de España, ¿eh? Bueno, pues esas familias, empecé a preguntar, a no sé qué, no sé cuánto, y de pronto, pues me dije, bueno, y por qué no en lugar de estos, solo estos, ¿por qué no todos? Bueno, pues me dije, bueno, pues venga, pues a todos, y el cambio de criterio, todas las familias del pueblo. Empecé dando palos de ciego, lógicamente, ¿eh?, preguntando no sé qué, no sé nada, de nada, preguntando sí a los datos, a los tazos, a los otros, ¿no? Bueno, empecé a recopilar datos, pero yo vi que allí no, con eso no se llegaba ningún sitio. Y entonces, bueno, pero vamos a ver, aquí los que nacen, los que nacen no tienen obligatoriamente hijos, los que sí tienen hijos, aunque no sea obligatorio, digamos, pero vamos, principalmente son los matrimonios. Bueno, pues nada, pues cojo los libros, desde 1900 a 1960, 60 luego los prolongados hasta los 80, y entonces hago un esqueleto, ¿eh?, un esqueleto en el cual están todos los matrimonios celebrados en esa fecha, desde 1960, y ahí lo único que luego fue rellenar hacia abajo y rellenar hacia arriba. ¿Cómo se ha rellenado? Bueno, pues últimamente, primero preguntando cuántos hijos tenían, cuántos no sé qué, pero luego me di cuenta que las partidas de función, las partidas de función, figura en general, los hijos vivos que dejan, entonces eso es una ayuda grandísima, porque ahí, lógicamente, pues ya he ido rellenando y prácticamente, pues creo que, bueno, es muy difícil que falte alguno, alguno puede faltar, pero en general, creo que no faltará nada. Bien, como hemos dicho, creé un esqueleto, que todos los son matrimonios. Las fuentes, como hemos dicho, son los archivos. También he acudido, no solamente al archivo parroquial de Galvez, sino que acudí porque hay apellidos, por ejemplo, Moreno, por ejemplo, Avellanal, en fin, algunos, que vienen de los pueblos de alrededor, entonces visité los archivos de Cuerva, Venda, San Martín, Polán, Menezales y San Pago. Bien, hemos dicho que los archivos históricos también dan algunos datos con los protocolos de los notarios, con los testamentos. No todo el mundo hacía testamento, solamente, digamos, las familias pudientes, y otras no, pero los testamentos vienen los herederos, no, era una manera de pertenecer, nada. Las facilidades, las he tenido todas, excepto últimamente que ya digo que no puedo entrar en el archivo parroquial, ya intentaré entrar de alguna manera. Bien, esto, ¿cómo es la presentación del trabajo este? ¿Cómo lo he hecho? Pues he dicho que lo he hecho en Word. En total, en el año 2005, que fue cuando se hizo el proyecto de publicación, que ahora veremos, tenía 335 páginas, solamente el capítulo sexto, que era de apellido, porque estaba adornado, digamos, con otros capítulos que ahora veremos cómo era. Se tituló, inicialmente, Descubriendo nuestras raíces. Está hecho en páginas Word, formato horizontal, cada línea, como veréis ahora, y la digo, tiene el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nombre y apellido del cónyuge, fecha de nacimiento del cónyuge, hijo de, fulano, fulano, fulano. La línea de varón, de la línea de varón, del nombre que es el primero, cuelgan los hijos. La línea de hembra, sus hijos cuelgan de su marido, de su apellido, de la apellida del marido. Vamos a mostrar un ejemplo. He cogido, por ejemplo, he cogido la apellida Balboa, que no es muy antigua. Entonces, aquí, el primer conocido, el primero que vino a Galvez fue Francisco Balboa Iglesias, el que está puesto con dos dos, que era herrador y albeita, es decir, un ayudante de veterinario. La primera fecha donde aparece es en su matrimonio, lógicamente. Pero bien, su matrimonio dice de quién era hijo, Manuel, y de Julián Iglesias, que era natural de los Jebeles. Y ya vemos que viene aquí. Es decir, que Manuel, ya tenemos aquí el primero del árbol, Manuel, tiene dos hijos, dos, uno y dos, dos. O sea, Manuel tiene el número uno. Dos, uno y dos, dos, cuelgan del uno, son hijos. Este podría tener 17 hijos más, pues tendría dos, uno, dos, dos, tres, dos, cuatro, 17. Dos, dos, que es uno de los hijos, Francisco Balboa Iglesias, que es el herrador este que hemos dicho, tuvo dos hijos, dos Manuel, Manuel y Mariano. De Manuel, seguramente tenemos una descendencia, pero no lo he querido desarrollar, porque no lo he hablado de ahí, sí, pero desarrollamos ahora a Mariano. Como él es un tres, dos, sus hijos son cuatro, cuatro, uno, cuatro, dos, cuatro, tres, si tiene estos hijos. Bien, ahora Mariano, Mariano, que se casa con Celedonia, un caballero, ¿no veis? Se casa con Celedonia, caballero, y tiene un hijo, que se llama, lógicamente, Manuel Balboa, caballero, pues se queda Viodón, se queda Viodón, 1855, se muestra su mujer, y Mariano, se casa nuevamente, nuevamente, con Ramón Agrizeño, pues ahora va a tener más hijos. 4,2, 4,3, 4,4, y 4,5, pero claro, estos hijos ya no se llaman Balboa, caballero, sino que se llaman Balboa, Briceño, no sé si me explico bien, o sea que el 3,2, que es Mariano, Balboa, cuelga a sus hijos, 4,1, de la primera mujer, 4,2, de la segunda, 4,3, de la tercera, pero estos últimos, tienen apellido, los de la segunda, Mariano, Casimiro Balboa, Briceño, el número 4, de los hermanos, pues tiene varios hijos, dos hijas, Eusebia y Gregorio, que se casen con Salvador Ovejarano, con Maricidiano, Sobrino Martín, los hijos de estas dos, aparecerán, cuando aparezcan, en el apellido de Ovejarano, y en el apellido de Sobrino, Marcelino Balboa, Briceño, se casó con Antolina Alonso, y tuvo estos hijos, Benito, Julián Balboa, Macario Balboa, y Juana Balboa, que todos, por lo menos los que tenemos ya unos años, hemos conocido, ¿bien? Aquí han puesto, por ejemplo, la defidencia de Julián Balboa, Carmen, Aurelia, Sagrario, y Julián Balboa, entonces, bien, otro ejemplo, un poco más, un poco aquí, este es, Frustuoso, Rodríguez, Rodríguez, que tienen 8-4 en mi trabajo, no le quería quitar, ¿eh? Bueno, pues el 8-4, sus hijos van a ser 9, 9-1, 9-2, 9-3, Frustuoso, se queda viudo, pero muy normal entonces, y se casa nuevamente, y tiene, pues la siguiente mujer, ¿eh? con Demete a sobrino, Balbino, Josefa, y Eusebio, bien, cogemos, lo que hemos dicho, a Venancio, que es el primer hijo, 9-1, ya hemos dicho, los cifros de Frustuoso son 9-1, 9-2, son 9-3, con la primera mujer, 9-4, 9-5, y 9-6, con la segunda mujer, cogemos ahora al primero, Venancio, y le desarrollamos, este también, es conflictivo, porque resulta que se casa otra vez, Venancio se casa con Juana Gómez, no tenemos, no hemos encontrado la descendencia, se casa luego, con Amalia Jazo, y ya tiene dos hijos, Natividad y Francisco, 10-1 y 10-2, después se casa en 1911, con Celestina Mancebo, y tiene varios hijos, pues lógicamente, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 8, en fin, estos son ejemplos, no es difícil, seguir la pista, de la manera como yo lo he hecho, ¿qué apellidos, costa el trabajo? pues, todos, Aguado, aquí os pongo la procedencia, Aguado, de Madalambroa, de Monacid, de Villacaña, los rojos, son los más, antiguos, en el pueblo, Alonso, Barroso, Bermúdez, Braujo, Criseño, Cocuyudo, Corroto, Empinosa, Flores, Empinosa que ha desaparecido, Flores, Galán, Galán, bueno, procede, varias procedencias, de Galvez, de Melasalva, y de Pulgar, Gamero, Gamero, en fin, más apellidos, Linares, López, Martín, Cortiz, ya digo que los de Rojo son los de Madri, en total son 120 apellidos, que seguramente actualmente hay alguno más, porque si aparece alguno, pues, lo voy desarrollando también, bien, páginas que ocupa el trabajo, bueno, este es el trabajo, podéis ver, páginas que contiene el trabajo, solamente el capítulo sexto que hemos dicho, que es el de los apellidos, tiene 442 páginas horizontales, pesadas, con 222.348 palabras, y 16.375 líneas, en el trabajo este, los apellidos, ocupan un número de páginas, por ejemplo, el que más ocupaba, ocupaba Hebraojos, con 25 páginas, que engloba, todos los montes estos, Cagaleches, Camoches, Cabero, Cholejas, Colates, Bordo, Jaros, José de Manolines, Matorras, Papones, Batallanas, Pelibos, Pijos, Abogados Portillanos, Romanitos y Supascana, y alguno más, algún mote más que también me dejaba, Corrotos, pues, ocupa 22, normalmente, faltarán algunos aquí, pero son los Macos, los Mariones, los Garrapanes, los Bellados, los Collos, los Pollos, bueno, Martínez, son varias procedencias, 21, pero son Martínez varias procedencias, principalmente, son Martín de Galabés, y Martín, Martín de Galabés, Martín de Galabés, son las procedencias de los Martínez, luego, han venido, han venido otros, como por ejemplo, Martín, el que se prestió Fermín, el de la, los Fermín, vamos, como que tenían una, una esta, coño, a ver, decírmelo fuerte, porque, eso sí, confitería, bueno, ya las cabezas no funcionan como, cuando teníamos 20 años, confitería, bien, ya digo, los Reginos, Faldones, Valerunes, Gangarillas, Guerreras, Mariones, Sidraca, Poleros, y Moños, Moños, Cogolludo, 20 páginas, bueno, pero esto no lo he puesto, Rodríguez, que son 20 también, pero son varias procedencias, concretamente, son penas, penas, camisinas, achiques, marqueras, Teodoros, estos, Rodríguez también son los queseros, Rodríguez a Belayra, y alguno más, aquí no creo que estén todos, Gómez, 20 páginas, bueno, vamos a seguir, en fin, así de esta manera, el trabajo, tienen todas estas páginas, los distintos apellidos, ocupan, mejor dicho, bien, proyecto de publicación, en el año 2005, el ayuntamiento, conmigo, pues, aprovechando que la Diputación, la Agupección del Toledo, resulta que daba, una subvención para, para publicar, los libros de interés local, de los pueblos de la provincia, pues, daba el 70% del, del presupuesto de publicación, pues, pues hicimos una, que alzamos la instancia, y acudimos a él, los pueblos de mil, entre mil y cinco mil habitantes, ya digo, tenían el 70%, el 70% del proyecto, a cargo de la Diputación, bien, entonces, entonces, lo llamamos, descubriendo nuestras raíces, hicimos todo lo que tenía que hacerse, pedimos los presupuestos a la imprenta, lo entregamos, entonces, la Diputación, como máximo, pagaba, no sé, seis mil euros, como máximo, y el ayuntamiento tenía que pagar, el 30%, que era 2.968, y, eso se puso el mar de y tal, ¿de qué costaba? pues, además del trabajo, del capítulo sexto, que ese es el trabajo principal que estamos hablando, tenía otros capítulos, como una introducción a pedidos antiguos, apellidos compuestos, apellidos expósitos, particularidades, que le vamos a ver ahora algunas, y apellidos morales, bien, ¿qué pasó? pues, que en el momento de presentar nuestra solicitud, gobernaba la Diputación del Partido Popular, y cuando, cuando pasó un año, no sé, pues, pasó al Partido Socialista, y nos dieron larga, 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 total, que al tercer año, ya fui yo, y decidí el proyecto, porque no, no lo hacía, bien, esta era la, la portada que yo puse, ¿eh? lógicamente me puse a mí, ¿eh? una generación, mi hermana y yo, otra generación, mis padres, otra generación, mis abuelos, reales, y una fotografía que agarré, que no sé de quién son, podía ser nuestros bisabuelos, de algunos, ¿eh? en fin, de esta manera, era la presentación del trabajo, la primera primera, bien, a lo largo de las investigaciones que he ido haciendo a los apellidos, pues he encontrado particularidades en el sentido de los cambios de apellidos, donde el siglo XVII y XVIII y XIX, pues hay apellidos, bastantes apellidos compuestos, y luego resulta que se quedan estos apellidos compuestos, se quedan muy simples, unos cogen el primer apellido y otros el segundo, aquí vemos el ejemplo, Gómez Braojo se queda en Braojo, Sánchez en Bejerano, Sánchez en Bejerano, López Cocuñudo en Cocuñudo, Sánchez Corrotos en Corrotos, Gómez Cuartero en Cuartero, y luego de Avellanar en Avellanar, hay algunos más, y otros, por ejemplo, García de Rojas, López Dávila, Alonso de Cuerva, Rodríguez de Paz, pues resulta que cogen el primero, y se quedan así del primero, especial interés, podríamos decir, tienen el apellido Cruz, aquí hay multitud de apellido Cruz, pero no todos proceden de lo mismo, hay una fuente que es, las tres son expósitos, el primero se llamó Guillermo Laguna, que luego de generó, es Cruz, otro, Julián de Santa Irene, expósito también, y otro, Pedro Salamanca, expósito también, pues los tres acabaron en Cruz, o sea, desaparecieron, los de Laguna, y Santa Irene, y Salamanca, desaparecieron, en todo caso, es el Valparaíso, Valparaíso, que una vez aparece, Valparaíso, y otra vez aparece Valparaíso, cambios de apellido, pues, por ejemplo, Pereira, es un apellido, que procede de Portugal, inicialmente era Pereira, luego fue Pereira, pero sin I, y al final se quedó en Pereira, Pereira, eh, Gamero, Gamero es un apellido, también del siglo XVI, activo, pero este vino de Madrid, un tal Juan Gamero, de Madrid, de Madrid, inicialmente, su apellido era Gamero, se casó con Ana González Segorbe, y sus hijos, lógicamente, fueron José Gamero Segorbe, pero a partir de ahí, hicieron a Ana Gamero Segorbe, como compuesto, sus hijos, su hijo, su nieto, su otro nieto, y tal, y al final ya, se quedó, Paulo, o sea, Paulo, que fue hijo de Felipe, y lógicamente, está, tan nieto de este, pues se quedó, en Pablo Segorbe Martín, y Segorbe, sigue el apellido, cuando Segorbe, actualmente, es decir, que era Gamero, luego pasó a Camero Segorbe, y al final, se casó, se quedó en Segorbe, Alonso Pérez, prácticamente, le pasó a lo mismo, Juan Alonso Pérez, casó con María Galán, Casildo, se llamó, ya se casó, digo, se le filiaron como, hijo de Juan Pérez, no de Juan Alonso Pérez, sino de Juan Pérez, y de María Galán, luego, entonces, lógicamente, los excedentes ya de Casildo, los fueron todos Pérez, y ya no fueron ninguno, a nosotros. Sánchez de la Peña, y Peñas, son dos apellidos, totalmente distintos, pero, de buenas a primeras, Sánchez de la Peña, se queda en Peñas, Manuel Peñas, Manuel Peñas Tello, hijo de Nicanor, Sánchez de la Peña, y de Julián a Tello, es decir, ya, los excedentes de Manuel Peñas, aunque deberían haber sido, deberían haber sido Sánchez de la Peña, ya se quedaron en Peñas, confundidos con los excedentes de Peñas, otro apellido, volando, volando, alguna vola visto por Toledo, alguna furgoneta, algún camión que pone fruta, es volado, volado, bueno, pues, no es volado, la procedencia es volando, volando, con B, era un expósito, un expósito que sus descendientes, concretamente, furgustiano, de verdad que se llamaba, pues se fue a Toledo, y sus hijos ya, se escribieron como volado, y así, está la ley de Toledo, y de volado, a mí Dios con el mismo nombre, esto parece mentira, que pudiese insistir, porque insistía la costumbre, de que si un niño, o un niño o niña, moría, párvulo, a los 7, 8 años, pues al siguiente hijo que tenían, le ponían el mismo nombre, pero nunca, lógicamente, nunca coincidían los dos, porque uno había muerto, pero aquí tenemos varios casos, de que, de que bueno, por ejemplo, José Barroso Barroso, el mayor, y José Barroso Barroso, el menor, eh, Juana Robles Sánchez, mayor, Juana Robles Sánchez, menor, concretamente, Juana Robles Sánchez, es mi bisabuela, por parte de madre, casada con Mariano Manrique, el pichón, la familia pichón, Gregorio Robles Linares, mayor, y Gregorio Robles Linares, menor, pues si los Gregoritos, pues igual, podíamos sacar más, no es que haga un tener, pero podíamos sacar más, hermanos inscritos, con apellidos distintos, pues también existen, esto es un follón, para el investigador, Leonardo Rodríguez Cruz, y Clemente Rodríguez Sánchez, según aparece, en la partida de diciembre, hijo de Leonardo Rodríguez Corrotto, y de Antonia Teodora Sánchez Cruz, una, el, 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 el apellido de la madre Sánchez, y en el otro coge el, 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 el siguiente, el, 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 el siguiente, Mariano Blanco Acosta, cuando se casa, con Marcelina, tal, ¿por qué? Porque su madre se llamaba, Ignacia Acosta Soledad, y coge un apellido, el primero, y luego el siguiente apellido, eh, o sea que, un hermano, le pone el apellido, de la madre el primero, y el otro el segundo, este es otro caso, lógicamente murió, eh, porque nació en 1908, y murió en 1910, de niño, pero, el, este niño tenía el apellido, Martín Martín, y sus padres, le pusieron, de nombre, Martín, también tiene la dosagracia, hijo de Baltasar Martín Zazo, y de Hilaria Martín Barroso, debe ser familia del señor presidente de la cooperativa, bien, vamos a seguir, otro caso curioso, Blas, Corroto López, y Blas a López Benavente, la hace en el mismo día, y se casa, eh, la hace en el 3 de febrero de 1883, y luego se casa, tres hermanos, con tres hermanos, pues también, existe, Juan Rodríguez Martín, Perlón Rodríguez Martín, que son los penas, Julián Rodríguez Martín, casado, con Justa Bravojo López, Eugenia Bravojo López, y Agavita Bravojo López, Bravojo López, hay que tener en cuenta, que los tres hermanos, estos son tres hermanos, y estos son tres hermanas, pero la última solamente, es hermana de Padre, eh, ellos son hijos de Domingo Pena, y ellas son patallanos, eh, Bravojo, este otro caso curioso, el tío Pedro, me parece que lo llaman Pedro, que es, que vive en Tocanés, es el yerno de, 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 delante, ¿cómo se llama la tinta de novena? Charrich, bueno, bien, 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 pues este, la partida de este, resulta que aparece, al principio de la partida de nacimiento, pone, Pablo, Alonso, tío, el día tal, el de cuando nació un niño, tal, 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 son sus padres, tal, son sus abuelos paternos, tal, son sus abuelos paternos, tal, y al final dice, y se le puso por nombre, Pablo, cojonudo, lógicamente, el nombre, bueno, el nombre verdadero, digamos, es el nombre que consta en el cuerpo de, de Cristo, el primero, que yo creo que pone Pablo, y luego pone Pedro, pues el, que vale, debe ser Pedro, eh, y así se le renuncia, Pablo, lo que quiero decir, es que es un acto curioso, este de adoración, galá, loco, pues está afliado como hembra, con el nombre de adoración, pues el, el expediente del conjunto de hoy, le puso una niña, igual que un niño, Pablo, como tiene, mayor importancia, aquí vemos otro caso curioso, dos mellizos, que tienen, diferente, eh, fecha de nacimiento, ya, como es posible esto, pues si, uno nació, a las 23 horas del día 9 de julio, y el otro tardó 4 horas más en nacer, y nació, eh, a las 4 horas del día 10 de julio, luego uno nació el 9 de julio, y el otro el 10 de julio, eh, bellizos, hijo de Lorenzo Pellas y Tomás Abriano, vamos ahora con otras, casado 4 veces, no hay, no es que abunden, pero hay, hay algunos, pues este, José Antonio Pellas Rodríguez, José Antonio Pellas Rodríguez, casado primero, María Adelso de Cuerva, luego Leóncia Pellas Rodríguez, luego María Usted, Fernández Cobra Natal, y luego, con otras, Petra Fernández III, el pleque de menos a la, hasta el Tancenés, en fin, este era una de las familias acomodadas de Gál, es el padre José Antonio Bejerano Rodríguez este y Leóncia Payo son los padres del famoso Francisco Bejerano Payo que hemos dicho que era el ascendiente del señorito y de los carnamolas y de todos otro, Julián Camino Sánchez este, el primero debería tener dinero, pero este me parece que era ojalatero, pues nada también yo lo he hecho hace cuatro veces se parece que estaba muy solicitado cuatro veces Laureano Vázquez García cuatro veces también otro caso especial es el que viene a continuación que son los dos cónyuges se casan en tercera annuncia, es decir lo mismo la mujer que el hombre, es la tercera vez que se casan ahí tenemos dos casos concretos Odón, Avellanarco, Roto y Damaso López Poculludo el primero casado con el de Fonsa Coculludo también viuda en segunda annuncia y la segunda Rosa Martín Alto Cobar viuda en segunda annuncia es decir, que llevaban tres matriculadores estos son bueno tres hermanos antes la mujer la mujer sobre todo si no tenía bienes pero obviamente se quedaba viuda y se quedaba desprotegida y que va a dar su protección pues casarse otra vez pero aquí tenemos por ejemplo a tres viudas jóvenes en general que hemos conocido algunos la han conocido que no se volvieron a casar ¿por qué? porque tenían bienes no tenían por qué aguantar a otro hombre bien estas eran hijas de Domingo Trifón Montemanco y Regina ¿cuál era? tenemos uno que todavía vive Benito la tía Modesta Alamanca casada con Cassiano Bermúdez de Lombrera casero eh casero era industrial murió joven eh como veis a los 30 años eh de una peritonitis aguda entonces se quedó viuda y tuvo esto Benito y Pablo que son los hijos que tenían unos 5 años los otros 3 otra hermana Victoria Corroto Martín casada con Félix Caballero Bejerani Demote Canterro labrador de una bronquomonía también murió joven a los 42 años también tuvo un hijo solo que es Placio desconocido otra Benito Corroto Martín casada con Miguel Bejerano Vázquez Fernandín este que le pasó este no se ha murido de la enfermedad el año 1936 eh se estaría amenazado de muerte eh con los famosos asesinatos que hubo aquí en Galvez entonces intentó pasar el río para pasarse al otro lado hasta la vera y en el pueblo bueno pues parece ser que iba con una caballería y se lo llevó el río eh se lo llevó el río entonces su hijo sabéis todo Guillermo fue veterinario fue veterinario un poco tiempo veterinario de Galvez entonces ya ha muerto también este es otro caso de viuda que tampoco se casa pero pero estuvo 74 años viuda es María Luisa Ramírez González es hija del tío santo sacristá ¿qué le pasó a esta? María Luisa Ramírez González se casó con un domingo pena domingo rodríguez bravo que era militar profesional y estando casados y sin hijos en el año 36 este domingo en el alto del león murió en combate entonces ella desde entonces no se casó gastado 74 años viuda porque vivió concretamente en Toledo en el año 2010 con 101 años viviendo en la casa de una sobrina era también este caso también era normal digamos se moría la esposa de uno y dependía de si había existencia digamos y se volvía a casar con la hermana de su primera esposa o al revés se moría el marido y se casaba con el hermano del marido aquí tenemos varios casos Cipriano Rodríguez Martín se muere su su mujer Isabel Gómez Sánchez y se casa con su eh la otra vez Isabel Gómez Sánchez se le muere su marido Cipriano eh y se casa con su hermano con su puñado Julián Rodríguez Martín Alejandro Sargento Martín este se le muere su mujer Dorotea Maeso Gómez y se vuelve a casar con su cuñada justa Maeso Gómez esta hemos hecho menciones a esta la hermana del señorito lo que hemos dicho de Piedra Buena María Juana de Gerardo Martín se casa se casa o sea muere en Piedra Buena se casa en el año 1881 con Daniel García de la Rubia Martín se muere eh en el año 386 y su eh su viudo Daniel García de la Rubia en el año 1893 se eh se casa con su hermano de Horacio a su declaración de Gerardo Martín ya hemos dicho que los tres hijos que tienen son de la primera mujer que son los que después de la guerra parece ser que querieron a Galvez y como heredaron toda la hacienda del señorito eh Adoración Piedra de su hermano Emilio que era del soltero y de su su madre y de su tía eh pues se veraron toda la hacienda que tenía eh su abuelo Juan Vejerano que era un acentado ganadero eh en algunos carteles de estos de toros que hice en aquel tiempo se lideraban cuatro toros de la famosa ganadería de don Juan Vejerano Veja eh bueno pues estos vinieron aquí a Galvez y vendieron prácticamente toda la hacienda de esta familia otro es Cirilo Escalera injusta Cirilo Escalera del cuatanillo de la casa esa eh pues estaba casado con Justa Conceles el pueblo de Vejerano de San Martín de Matamar se muere Cirilo y la viuda se casa con su hermano con esto ya no tiene hijos pero en fin seguimos bien existían antes también los siguientes cuando un no todos sino cuando un laborador digamos acentado se quedaba viudo pues solía en algunos casos casarse con una jovencita de 20, 21 o 22 años eh y ellos tenían ya 40 y 40 y tantos aquí vemos un caso eh Santiago López Bravojos eh se casa con Andrea Vejerano Payo se queda viudo tiene una hija que luego se murió eh se casa con en segunda anuncia con Feliciana López que no tiene descendencia y en tercera anuncia se casa con Mauricia Otir Rey con 16 años que tenía la chica de esta eh bueno pues entonces aquí tiene eh Santiago tuvo con Mauricia a la que le sacaba 30 años 9 hijos Eusebio cuando ya tenía 70 años cuando ya tenía 70 años de este Santiago López vamos a hacer una otra de este defiende María López Ortiz María López Ortiz era la que llamaron Mariona hay quien dice que la llamaron Mariona que sería así porque era muy grande ¿y los Mariones quiénes son? pues defienden de esta Mariona que son las familias principalmente que llegan a precios al uno Corrotos y otros Martín Martín o Corrotos Francisco Bejerano Paño que le hemos hablado que era un picachón también entonces pues también se queda viendo de la primera mujer Luciana Vázquez Raujo con la que tiene 6 hijos y se casa con la hija del sacristán María Bejerano María Bejer Magán con 17 años ¿eh? y la hizo luego 8 hijos 8 hijos adultos otro Pablo Bejerano Griseño se casa con Estefana Sobrino y tiene a Mariano a Guillermo y a Teodora adultos y casados luego se casa con una espósita de Risa Flores espósita con 21 años y tiene pues otro Eusebia Benita Petra y cuatro más otros dos casos Pablo como yudo caballero el padre del tío Mistola podría decir lo que se conoce este se casa tres veces la primera vez no tiene hijo la segunda vez no tiene hijo como curiosidad digamos que la segunda y tercera vez para evitar de lo que se llamaban antes las encerradas les hacían barbaridades a los yudos pues se casa a las dos de la mañana normalmente en la casa de la mujer ¿eh? bueno pues este se casa en terceras nuncias con Isabel Vázquez Corrot de a 20 años ¿eh? y tuvo a Severiana Mariano Adriana Gerardo Hilaria Felicia y a dos más ¿eh? otro caso curioso pues es Francisco Corrot Gómez esto de Manta este es la provincia de los Mancos después Leona Bejerano Alonso tuvo a Juan Corrot Bejerano que este es el padre de las que han llamado las parteras Natalia Justino y tal y luego se casa en 1903 con Alejandra Vázquez Corrot Alejandra Vázquez Corrot era la madre anterior la madre de la de la de la de la bien esta tenía 23 años pero tenía digamos llevaba un hijo de solteras que era el tío Francisco el marco que ha llamado el tío Francisco el del coche vamos para algunos lo conocerán ¿eh? y con ella tuvo pues a Alejandro a Fabián y a Víctor son casos de aceptados digamos acomodados casados con jovencitos bueno luego tenemos aquí una serie de apellidos que inundan el pueblo que son procedentes de tres sacristanes que vinieron al pueblo ¿eh? de apellido primero Garrido a ver ¿qué le ha pasado? sale al revés bien el primero de apellido Garrido el segundo de apellido Beja que ha desaparecido también Garrido y Beja han desaparecido de Galvez y el apellido Ramírez que se sigue bueno pues estos tres sacristanes han ocupado la sacristanía podríamos decir desde 1745 el primero 1745 hasta 1791 ¿eh? que le sustituyó Ander Teodoro Beja por este de Mascaraque este era de Casapuena este de Mascaraque y este Santo Ramiro sobrino era de Verasalda aunque su madre era de Galvez bien pues como por seguro se diremos que este tuvo un hijo Manuel Germán Garrido Vázquez que su mujer se llama Victoria Ramírez Bermúdez el otro día ocurriadamente me preguntó alguien ¿por qué se llama esta plaza de Garrido? y este es el momento en esa plaza vivía en su día el abuelo de Victoria Ramírez Bermúdez de esta ¿eh? y era un acentado un laborador acentado podríamos decir entonces como no había rotulado en las calles pues cuando quería hacer referencia a eso decía en la plaza de Garrido a la plaza de Garrido cuando este Germán mejor dicho a la plaza de Ramírez que era el abuelo de esto primero se llamaba plaza de Ramírez Ramírez cuando Germán Manuel Germán Garrido se casa con la nieta pues es también un laborador acentado hijo de San Cristán entonces ya la gente dice la plaza no dice la plaza de Ramírez sino la plaza de Garrido y en ese momento hace el abuelo de las calles pues le ponen plaza de Garrido y ahí sigue sin que nadie sepa casi nadie sabe que ese Garrido ya no dice nada en el pueblo bien Teodoro Béjar la historia es otra porque tuvo hijos sacristanes y nietos sacristanes hasta que hasta que vino el Santos Santos Ramírez en el año 1882 en fin aquí lo podéis ver en rojo Mateo perfecto y luego Vicente Béjar sobrino que ya es un nieto de él sacristán hasta 1882 ya digo que la Pinto Béjar ha estado en el pueblo hasta hace poco como segundo pero no ha desaparecido ya ¿por qué? yo dije cuando estaba investigando dije ¿por qué? ¿por qué? ¿se llama sacristanes a todos los que se apellidan en el pueblo? que eran hermanos si solamente el tío Santos era el sacristan y luego investigué y me di cuenta de que su padre era Genaro Ramírez Valle o sea que están demenazadas casados con una de aquí del pueblo que se llamaba Luisa Sobrino Martín luego lógicamente y que vinieron a Caldas no solo vino el tío Santos sino que vinieron sus hermanos Carmelo Mariano Raimunda y Eduardo Ramírez Sobrino todos ellos se llamaban sacristanes porque su padre era el sacristan de Menosalda no porque el tío Santos fuese el sacristan ¿eh? bueno esto es puesto aquí las edades y causas de muerte en 1892 veis aquí 28, 37, 35, 47 fin, fin, fin y las los los motivos de eso neumonía, tuberculosis distantería anemia, anemia anemia agrada falta de alimento enorragia con peral enorragia con peral esto era una una causa común de muerte de las mujeres jóvenes digamos se quedaban después de dar a luz se quedaba algún resto de placenta o tal se infectaba y se moría así de claro cólico miserere famoso bronquitis colitis de quepitud cuando pasaban de 70 a 80 años ya pues la causa de la muerte de quepitud que ya vamos ¿eh? reblendecimiento del cerebro era otro motivo de muerte de los viejos reblendecimiento del cerebro o colitis crónica ¿eh? bien no he visto la hemos dicho la edad media de muerte de adultos era de 56 años en esta época lo he puesto del año 1932 para ver la diferencia ya son de 57 58 76 en fin la edad pero aquí lo que quiero ver lo que quiero que veáis es que los hijos vivos que dejan 7, 4, 8 1, 3 7, 4 tal 8, 4, 5 1, 9 tal de tal manera claro no es ilógico la edad media de funciones es ya 66 y pico ha subido casi 10 años pero es que la media de hijos es de 5 y pico de hijos vivos porque cuando hay 5 hijos vivos casados habría que tener otros 2 o 3 seguramente hubiese un 3 matrimonios por eso aquí pongo también algunos matrimonios que tuvieron un montón de hijos por ejemplo Francisco Mejero Mariano Payo tuvo 6 más 8 hijos de los 2 Marcos Bejerano 14 hijos adultos 8 hijos adultos 9 hijos adultos y casados este se cumplió con 92 años y tuvo uno esto no tuvo mucho uno más 5 hijos 9 hijos casados Nicomedes Vázquez Cruz Marcelo estos eran los cascas Marcelo Bermúdez 12 hijos adultos estos vienen en la plaza Marcelo Bermúdez Ruiz 12 hijos adultos su hermano Roque Bermúdez Ruiz 10 hijos adultos y casados Rafael Maestro Corrotos y la Teresa que era comadrona 9 hijos casados también Francisco Gracián los civiles casados con Tortera Jiménez Expósita 10 hijos casados José Barroso Barroso también tuvo 8 más 3 hijos que se casó dos veces el mayor no es ilógico entonces pensar que si la población de Galvez en 1896 era de 3023 pasase en 1930 a 5 y pico luego resulta que muchos se han emigrado de aquí y se ha quedado sobre 3.000 3.000 jueces de paz bien pues de las partidas se pueden sacar los jueces de paz que había y los secretarios en fin he puesto aquí alguno Gonzalo Fernández Sánchez Román en el 36 David Ruiz Arroyo también fusilado Emilio García que es el hermano del señorito Emilio de 11 Martín Flores durante casi toda la guerra fue el alcalde que moño fue el alcalde y el jugado de ocupó el jugado de paz y al final después de la guerra que no sé si tenía alguna algún motivo le calcelaron y volvió en la cárcel volvió en la cárcel en el año 42 bien el último el último que hemos puesto aquí el año que estuvo desde el año 1946 a 1963 fue Juan Manuel Fernández Sánchez Román y aquí hemos puesto también secretario que sabía siempre en general grande el pueblo pero aquí tenemos a cuatro secretarios que eran que eran que vienen de fuera este es Olayo Muñoz Pérez de Ontanar que estuvo de secretario en estos años que vemos aquí en el 3 en el 5 en el 13 en fin en periodos no seguidos pero lo he puesto aquí porque trajo una sobrina en Gracia Santos Molero que era sobrina de su mujer que se casó con uno de aquí Jesús Corroto García un tío Garrapán que murió fusilado al querer pasar el río Tajo junto con su hijo lo lo cogieron y lo fusilaron allí en un policito al lado del río en la parte de acá Pedro Nadal Perelló otro secretario del juzgado que estuvo de marzo del 38 a marzo del 39 Mariano Bordón Vázquez del 44 al 48 Indalecio Puparelli Francia Pedro Francisco Pigueras Pérez y al final ya aparece Ángel Rubio Galán del año 52 pero que se va a ser secretario del ayuntamiento desde el año 1935 en los periodos en que Estoros no estaban pues actuaban como secretarios para llenar las partidas Julián Balboa Nicomedes Alonso Paulino pero quiero para que veáis la caligrafía que tenía el don Mariano Cordón Vázquez que es como si fuese un niño de 7 años hay partidas de estas que no saben lo que dicen no saben si es hijo o hija el nombre en fin fijaros fijaros que caligrafía tenía el discípulo también tenemos otra cosa que son hijos pótulos como Alfonso XIII aquí tenemos a Juan Castellano Gómez Juan Piltra que fue hijo pótulo su padre murió el 30 de marzo del 26 y él nació el 27 de agosto del hijo pótulo que nace después que se ha muerto otro Jesús el hijo de Jesús Mermúdez Rodríguez Casca casado con Julia Pantoja Botisca aquí tenemos este individuo que algunos no lo hemos conocido bastante los que hay aquí el famoso Brígido el Manquete bueno pues este era forajido pues este también era murió al cabo me parece y era hijo pótulo su padre murió en enero del 38 y él nació en febrero del 38 otro bueno su madre Julia se casó luego con el hermano de su marido y tuvieron dos hijos más que son Isabel que nació en el año 1940 y Dionisio que es del año 45 que viene de cuando a cuando para aquí Tomán Muñoz López de la familia Carla Ana Muñoz Zazo también es hija póstuma su padre murió en el 29 en septiembre del 29 y ya nació en abril del 30 con casos curiosos y luego esto lo comento con lo siguiente antes las familias acomodadas les ponían a los hijos como mínimo un par de nombres o un nombre compuesto aquí tenemos el caso de por ejemplo Don Damaso que era médico no sabéis hijo de hijo aquí Calvo médico también entonces él se llamaba Damaso Mariano de la Paz Isabel Calvo Pártos casado con Encarnación Escalera bien pues uno de los hijos también le puso tres nombres Néstor Cirilo Fernando casado concretamente está casado en el guión en el año 1969 bien pero el que se lleva la palma de número de nombres en los hijos es un maestro que hubo aquí se llamó Arturo Serrano Burgos casado con Esperanza Cortés y Barra tuvo dos hijos aquí en Calvez uno en 1940 y otro en 1943 y al primero Arturo le puso Arturo Francisco de Asís Joaquín Manuel Jerónimo cinco seis cuántos son cinco y a la hija María América Esperanza Dolores y Genovejo actualmente solamente se puede poner un nombre compuesto o dos hijos no el registro no da mal de sí y hablando de las pandemias estas que tenemos ahora la epidemia quiero decir que aquí en Calvez tuvimos epidemias de la de 1837 1895 y 1885 en fin nos vamos a hablar cada día se moría un montón esta la de la de 1855 duró tres meses y pudieron 158 por cólera 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 una enfermedad intestinal que se deshidrataban y se morían bien la de 1885 que fue que duró solamente dos meses en julio en julio de agosto pues esta fue de más viruleta porque murieron más en solo dos meses la epidemia fue entre el 23 de julio y el 24 de agosto 245 defunciones y por cólera completamente murieron 97 en el mes de julio y 148 en el siguiente estas son he puesto los días en los cuales las defunciones totales seguramente aquí parece que se morían de otra cosa pero si no se morían relacionales faltaba poco defunciones totales el día 27 de julio 17 de cólera 15 el día 27 15 totales 12 12 12 16 14 es decir imaginaros los entierros que habría en aquel momento 17 16 10 cada día cada día bueno cuando apareció la epidemia pues la del año 1885 ya el primero el genaro lozoya alonso el médico pone cólico de carácter sospechoso no se todavía no se no puso de que era los médicos del pueblo entonces eran don domingo barreño barroso y don jesús reja muria bien habían sido contentados por el alcalde la primera en el mes aliena el brazo que ya dice cólera de borbo asiático fulminante y la segunda cirila vasque gómez una el día 23 de julio y otra el día 24 cuando se acabó las últimas el día 23 de agosto luisa caballero sobrino de 23 años la pone como causa cólera morbo asiático y la siguiente del 24 de agosto de nina ocaña martín de 39 pone el médico fiebre nerviosa consecuencia del cólera morbo es decir y de esa manera se acaba tal aquí hay una serie de matrimonios que son hermanos victoria ortiz sobrino paula ortiz sobrino demetri ortiz sobrino con su mujer que se muere este matrimonio se mueren de cólera morbo los dos paula ortiz y santiago de cólera esta no pero la siguiente también o sea son tres hermanos que se mueren los tres o sea dos de ellos y sus mujeres de cólera dos uno de ellos victoria ortiz sobrino digo demetri demetri ortiz sobrino el padre de de felipe ortiz princeño el padre de las cruces de la calle del agua que se casó en tercera annuncia con domina silberio garcía alian la bailarina para dar gracias a dios después de la desaparición de la epidemia esta el 6 de septiembre se cantó un tedeu una quien de acción de gracias bueno este feliciano usted y sobrino que es hermano de estos resulta que cuando estuvo en la mil y se le hizo un quintal le dio un tío en la boca y no podía prácticamente ni cober ni hablar y en el año 1920 se suicidó en su casa siendo soltero debía vivir en la calle José Antonio en la casa de los por ahí ahí vivía en una habitación ah está ya el 6 de septiembre lugares donde podemos encontrar descendientes de Galvez pues podemos encontrarlos en Alemania en Australia en Brasil en Francia seguramente en algunos sitios más y en España en Alicante en Barcelona en Burgos en Castelló en Ciudad Real Guadalajara Madrid Bálaga Palma Sevilla es el Tampal a lo que uno puede pensar bueno y como como se sabe eso pues lógicamente porque en los registros civiles cuando alguien muere natural de Galvez o de otro pueblo suele mandar una diligencia diciendo ha muerto en esta ciudad del Dalt Doña Furnal en el Tamp que es natural de este pueblo luego lógicamente si ha muerto allí una natural de Galvez parece lógico que haya dejado el pendiente la mayor la mayor de sus sitios donde hay albeños es lógicamente en la zona de Madrid Alcalá Colcona Arganda Celcedilla Colmeral Colmeral Viejo en fin todos estos pueblos y con esto se acaba la diferencia que ya ya ha pasado bastante tiempo alguna pregunta alguna curiosidad el maestro don Arturo don Arturo si solo se conocía una hija a México escucha es que el hijo del pueblo murió el hijo que ha habido aquí que nació en Galvez se murió a los dos años aquí nacieron los dos la hija y el hijo el hijo se murió primero el hijo vivió la hija mi hermana si dije que había una que se llamaba el segundo nombre como el América bueno pues ya tenía cinco nombres se podría haber llamado América o Genoveo si si bueno pero que americita es como el de acá bien que le decía pero el amor me parece que es de estoy seguro de ventas ahora me parece que es de ventas tengo un ejemplo mi moreno mi moreno es de primer apellido que mis hijos son como vosotros pero mi moreno viene de Granada porque mi bisabuelo era de Granada y luego pasó a la Carolina a Javier ya te lo ya te lo miraré ya te lo miraré mi moreno nuestro moreno viene me parece que es de ventas pues ya me miraré a ver alguna pregunta más oye Vicente y como accedemos al trabajo lo tiene publicado no no esto esto lo va a llevar a la tumba esto a ver quien se gasta lo puedes enviar pasar una cosa lo que me ha gastado mucho trabajo ha gastado 20 años de trabajo aunque no quiero hablar por ello pero no lo comento si a través de la alcaldía aparte de esto esto puede chocar con los famosos datos y tal protegidos y tal en fin si en caso de que se publicase digo yo que habría que tachar a los vivos en fin con eso no pasaría nada porque si me daría el esqueleto hecho de la manera que las personas vivas podrían engancharse bien al padre o bien al abuelo porque los datos de su padre y de su abuelo lo conocerían ¿me sientes? en fin yo no lo cuelgo de internet pero si quieres buscar estoy a mi vehículo perfecto pero estaba ya pero lo vas a decir a mi que llevo 3 años intentando entrar y no porque es como la suerte entonces va a ver que va a ver que yo por ejemplo yo sé que mi familia y toda la familia de parte de mi padre muerde aquí pero toda la parte de mi madre sí entonces digo me gustaría saber pues digo pero es que es imposible bueno es que por ejemplo los nacidos antes de 1900 deberían estar en los archivos en el archivo diocesano de Toledo ¿entiendes? y los tiene aquí bueno si no es diligencia judicial si hay diligencia judicial sí pero si no pero bueno lo que te quiero decir es que los archivos parroquiales voy a hablar así en general los nacidos antes de 1900 deberían estar todos o sea mejor dicho muertos antes de 1900 deberían estar todos en el archivo diocesano se los tenían que haber llevado y allí sí que se pueden consultar lo que pasa es que aquí hay un problema yo entré ya te he dicho que está entrando varios años y he entrado y he hecho de todo pero lógicamente si entra alguien a investigar quiere estar con él no va a estar el cura luego esto es un impedimento grande ¿eh? aparte de que parece ser que la febispao se escuda en esto de que no deja entrar porque parece ser que ha habido gente que ha ido a consultar y ha arrancado la hoja o ha puesto allí que no quiere ser católico en fin cosas de esta que se dan la orden de esta que se han hecho que se han hecho en Colombia los archivos se han tomado en el 1700 no no los archivos escucha estamos hablando del archivo borroquial no estamos hablando del archivo del ayuntamiento el archivo municipal el archivo del ayuntamiento arranca en 1616 1616 a lo mejor se ha tomado un libro pero que yo sepano que tengo datos de 1700 y pico ¿eh? a ver ¿más? si no damos por eso que ya es verdad bueno pues se levanta la sesión por favor